Día 554. Hoy traemos muchas actualizaciones importantes. En primer lugar, en lo que respecta al ataque ucraniano más exitoso, se dispone de más información sobre el nivel de destrucción de las bases rusas. Hoy, residentes locales rusos han publicado más imágenes del aeródromo estratégico ruso de la región de Peskov, en las que se ve claramente un avión de transporte IL-76 en llamas. El narrador también menciona que un segundo avión también estaba ardiendo simultáneamente. Si ayer fuentes rusas afirmaron que los ucranianos dañaron cuatro aviones, hoy algunas fuentes señalan que en realidad fueron seis los aviones, IL-76 dañados. El portavoz de la inteligencia ucraniana comentó la situación y confirmó que efectivamente, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un gran ataque con objetivo de destruir algunos de los aviones estratégicos más avanzados y valiosos. También señaló que cuatro aviones fueron completamente destruidos y no podrán ser reparados, mientras que el número de aviones dañados aún está por determinar. Las imágenes por satélite publicadas recientemente han ayudado a determinar la magnitud de los daños. A juzgar por las marcas negras en el fuselaje del avión y en varios vehículos de extinción de incendios, hay al menos dos aviones más dañados. Sin embargo, el tiempo estaba nublado y no se podía ver la mayor parte del aeródromo, por lo que es muy posible que el nivel de pérdida sea mucho mayor, sobre todo teniendo en cuenta que los ucranianos atacaron el aeródromo en varias oleadas, apuntando a diferentes partes del mismo. Los medios de comunicación rusos comentaron el suceso con incredulidad, afirmando que es imposible atravesar más de 700 kilómetros sin ser detectado, por lo que concluyeron que el ataque fue realizado por los países bálticos en nombre de Ucrania y afirmaron que había que acabar con ellos. Otros afirmaron que la defensa aérea rusa no podía ser tan débil a lo largo de la frontera con sus enemigos, por lo que los drones debieron cruzar el territorio de Bielorrusia con la aprobación previa de Lukashenko. Ambas versiones son extremadamente improbables, sobre todo teniendo en cuenta que los drones ucranianos atacan regularmente bases rusas en los alrededores de Moscú. Por cierto, por esta razón, los rusos empezaron a introducir algunos cambios en estas bases. Imágenes de satélite publicadas recientemente muestran algunos de los bombarderos estratégicos rusos Tu-22M3 con un camuflaje atípico. Los analistas llegaron a la conclusión de que los rusos simplemente pegaron el camuflaje para confundir a los drones ucranianos, que están equipados con sistemas de puntería basados en identificación visual de objetivos por su tamaño. Supuestamente, el camuflaje no permite identificar correctamente los tamaños, lo que hace que los drones fallen sus objetivos. El método es muy dudoso, pero no deja de ser una prueba de que los drones ucranianos destruyeron un número notable de bombarderos. Los ataques también continuaron hoy. El primer objetivo del ataque fue la región de Bryansk. Fuentes rusas informaron que los ucranianos intentaron destruir una torre de conexión, pero que la defensa antiaérea rusa derribó todos los drones. Las imágenes, sin embargo, indican que algunos drones llegaron a su destino. Un ataque aún mayor se produjo en territorio ruso, concretamente en la región de Oriol. Los residentes locales grabaron cómo se enviaba un helicóptero ruso para interceptar un dron. Los analistas llegaron a la conclusión de que el dron atravesó un punto ciego de la radiolocalización, razón por la cual no pudo ser derribado con la defensa aérea habitual. La dirección del fuego parece ser ligeramente descendente, motivo por el cual la gente planteó preocupaciones de seguridad sobre las balas perdidas. Hoy, los servicios secretos ucranianos también han llevado a cabo una operación especial y han eliminado hasta 30 traidores y autoridades de ocupación de un solo golpe. Se informó que los rusos intentaron organizar unas supuestas elecciones en la región de Zaporizhia y celebraron una reunión con los bandos militares rusos y los comandantes de las fuerzas chechenas. A juzgar por las imágenes, los ucranianos llevaron a cabo varias oleadas de ataques con drones y como resultado decenas de personas resultaron muertas y heridas. Pero la noticia más importante viene de la dirección de Tokmak. Hace apenas unos días comentamos cómo los ucranianos habían alcanzado la segunda línea de defensa, y hoy los combatientes ucranianos de las brigadas 82 y 47 ya la han traspasado. Fuentes rusas informaron que los ucranianos básicamente ignoraron la zona, donde los rusos desplegaron miles de tropas en los últimos días y llevaron a cabo un potente ataque en dirección a Verbobé. Imágenes geolocalizadas muestran cómo los rusos están bombardeando la parte norte de Verbobé, lo que indica que los ucranianos ya están asaltando el asentamiento. Tal desarrollo indica que los rusos perdieron el control sobre 6 kilómetros de trincheras prácticamente en un día. Y se suponía que estas trincheras eran las principales y las más poderosas fortificaciones que debían detener por completo el avance ucraniano. Ahora mismo, los ucranianos están intentando consolidar el control sobre el mayor número posible de fortificaciones. Si los ucranianos consiguen mantener el terreno y repeler los contraataques rusos, la segunda línea de defensa se derrumbará por completo. Si vives en España, Estados Unidos, Chile, Perú o cualquier otro país, considera hacer una compra de banderas duales para expresar tu solidaridad. Finalmente, hemos desarrollado los diseños más solicitados de los países a los que podemos hacer envíos. Haz clic en el enlace que está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.